Aquí estamos en lo que es la aduana, ya subidos en la terraza, la última terraza Aquí estamos, estamos tomando este video para que miren por si alguien Pues vamos a compartirlo ahorita en Facebook, por si alguien pues quiere Mándalos un tipo de ayuda para que no tenemos alimento, no tenemos agua Estamos sin nada aquí en este lugar, estamos esperando una bendición La gloria sea para Cristo Jesús Padre mío, no nos desampares Señor Jesús Guarda mi familia, mis hijos Señor, es lo único que te pido Padre amado Como pueden ver, como está ahí de agua, han negado Aquí estamos, viendo todo esto, un desastre, realmente un desastre Dios sabe lo que hace Diosito, tu sabes lo que hace Padre